El huevo es un producto que seguramente no ha faltado en los hogares de las familias salvadoreñas durante esta pandemia. Su uso es muy variado en la gastronomía y su costo es relativamente bajo comparado al de otros alimentos. Solo en el año 2019 el sector avícola reportó la producción de 1.245 millones de huevos en el país y 323.6 millones de libras de pollo. Pero, ¿alguna vez has pensado de dónde vienen los huevos que consumes? Hoy les llevaremos hasta la granja El Ranchero. Aquí conocerán a Doña María Umaña, quien forma parte del sector avícola salvadoreño y quien hablará sobre cómo incursionó en el sector y cuál ha sido su experiencia como mujer en el mismo. Mi nombre es María Elizabeth Umaña. Sí, en realidad yo me siento con satisfacción de haber llegado hasta donde estoy, aunque he tenido una gran lucha, pero sí me siento bien. Y ser avicultor pues es bonito. Es, como dicen, ser avicultora hay tiempo, no tiene tiempo uno ni de morirse, porque uno está enfermo o uno tiene un compromiso y uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Los 365 días del año, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Así es de que sí me siento bien ser avicultora. Este sueño inició, pues yo empecé vendiendo huevos en ruta, ¿verdad? En las tiendas, por tiendas. Y este, bueno, comencé en el año 89, a finales. Luego, en el 2002, pues inicié una granjita chiquita, ¿verdad? Y así he ido creciendo poquito a poco hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Este, hemos tenido luchas y dificultades, pero aquí estamos. La avicultora narra cuál es el proceso que se implementa en su granja para llevar hasta los hogares salvadoreños los huevos de la mejor calidad y otros productos derivados de este rubro. El producto avícola, que acorde a su consumo local, es un alimento que no puede faltar ni en tiempos de pandemia. Aparentemente es bastante difícil. Ya cuando uno conoce, ya no es mucho, ¿verdad? La pollita uno la compra desde un día de nacida. La llevamos, la encerramos, tenemos que tener califacción. Le llevamos calentadoras también para que la pollita no se muera. Y ya a las cuatro semanas la destapamos. Es un cuido como un niño, la pollita. Ya a las 20 semanas, 22 semanas, ya empieza a poner sus primeros huevitos. Y luego llega a 80 semanas poniendo. Ya de ahí ya tiene que salir. Este, ya cuando empiezan a poner sus primeros huevitos, hay un casetero que le llamamos. Entonces ese casetero empieza a recoger los huevitos. Luego lo traemos acá, que aquí hacen la selección, y luego de acá lo pasamos a las salas de venta. Digamos, ahí arriba, o ya les distribuimos a tiendas de mayoreo, más que todo, y ya ellos lo distribuyen. Para la producción se requiere un gran compromiso. Se cuidan varios aspectos. La alimentación de las gallinas, el agua, la recolección de huevos, que no solo requieren de un recurso humano, sino también de una labor diaria de bioseguridad para aumentar indicadores de producción. Tengo mis 37 años. Tengo un año y medio de estar trabajando aquí, gracias a Dios. La comida, ver que si se le van, por ejemplo, si ya son las 2 de la tarde, me vengo a pegar mi cruzadita, le digo al casetero, ¿cuánto le falta echar comida? A mí me falta el casetero. El casetero es, por ejemplo, ella recoge el huevo aquí. Entonces yo vengo a preguntarle a ella, ¿cuánto le falta? A mí me falta tres quintales. Y entonces yo ya voy procurando a motivarla. Este sector generó, según cifras del mismo hasta el 2019, 9.000 empleos directos, 80.000 empleos indirectos. El 60% pertenece al área rural y gran parte son mujeres. Perseguir un sueño no es sencillo. Requiere constancia, determinación y entereza. Yo siento que como mujer he tenido a veces que batallar, pero sí se puede. O sea, yo creo que cualquier mujer tiene la capacidad de hacer lo que le guste y sacrificándose y esforzándose para salir adelante. No podemos decir que solo los hombres pueden hacerlo, también las mujeres. Datos sobre la industria de la avicultura. Es un motor de desarrollo agrícola y agroindustrial. Impulsor de encadenamientos productivos. Generador de inversiones y empleos en las zonas rurales. Generador de divisas. Clave para la seguridad alimentaria. Desechos orgánicos con potencial. Fertilizante, energía renovable, entre otros. La producción agrícola rural contribuye y se esfuerza por mantener y mejorar los destinos de producción de huevos en la canasta básica. La seguridad alimentaria en muchos países en desarrollo genera ingresos a los agricultores, en particular a las mujeres. Esta actividad aprovecha los recursos locales, requiere pocos insumos y de manera importante contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares campesinos. La respuesta del sector avícola en tiempos de COVID-19, donde la prioridad ha sido el consumo de alimentos. La asamblea legislativa en el año 1988 decretó el 26 de agosto de cada año como Día del Avicultor, al considerar que los avicultores representan un sector de mucha importancia dentro del quehacer económico nacional y coadyuvan en gran medida a mejorar la dieta alimenticia del pueblo salvadoreño y la generación de empleo. Además que es de justicia reconocer por parte del Estado la labor que desarrollan las personas que se dedican a la actividad avícola, debiendo en consecuencia declarar un día especial dedicado a la avicultor. Gracias por tan valiosa labor.